Música Hola que tal amigos del Camerino TV, bienvenidos a una nueva edición de este Mano a Mano con Bruno Gómez donde ustedes son los verdaderos protagonistas porque para nosotros es muy importante que participen que den sus opiniones, que nos cuenten que piensan sobre este video y como lo pueden hacer escribiéndonos en la cajita de comentarios, allí vamos a debatir, yo voy a estar muy pendiente respondiéndole a cada uno de ustedes sus mensajes como lo hemos hecho en los videos anteriores pero de una vez les voy a poner el punto que vamos a debatir el día de hoy y va a ser el Liverpool el Liverpool actual campeón de la Premier League que de la mano de Jurgen Klopp lo ganó todo en los últimos 365 días del año así que les pregunto y yo luego doy mi opinión es el Liverpool a pesar de estar eliminado ya en Champions por intermedio del Atlético de Madrid en este año extraño que vamos a tener porque se va a jugar después de las ligas como todos ustedes saben pero es el Liverpool el mejor equipo de Europa y desde cuando es el mejor equipo de Europa el Liverpool si piensan que lo es, les pongo mi opinión, les doy mi opinión sí, el Liverpool es el mejor equipo del viejo continente en la actualidad aunque no va a ganar la Champions este año ¿por qué pienso esto? bueno, vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a ir hasta la temporada 2017-2018 que es cuando yo considero que este equipo a pesar de que no ganó nada ese año ya se convertía en el heredero del trono que iba a dejar el Real Madrid porque el Real Madrid en ese año gana su tercera Champions no ganaba ligas pero bueno, sabemos el peso específico que tiene la Liga de Campeones de Europa ese año queda cuarto en Champions, estoy hablando de la 2017-2018 y pierde la final, una final rarísima pero la pierde Carius protagonista, los errores, la lesión de Mohamed Salah, la supuesta falta de Ramos eso queda en el pasado, campeón fue el Real Madrid, punto pero ya allí, desde allí, era el equipo que a mí más me divertía que más quería ver por su estilo de juego, la presión alta famosa de Klopp el juego vertiginoso, la velocidad, el medio sector de este equipo que no es de tener la pelota en posiciones largas la defensa, decisiones gerenciales como la salida de Coutinho en su momento para después de esta derrota digo, todo lo que envuelve el crecimiento luego en la temporada 2017-2018 y posterior a ella porque venden a Coutinho para que llegue Van Dijk y por supuesto el arquero Allison que es para mí uno de los mejores del mundo después Coutinho no ha hecho nada y estamos hablando de Allison el campeón de América posteriormente para muchos Van Dijk el mejor central de la actualidad, allí lo podemos debatir pero lo que no me queda la menor duda es que es maravilloso entonces no es solo el fútbol, es la gerencia, es una fanaticada que es espléndida y todo se fue aglomerando para armar la temporada exitosa ¿Cuál es la temporada exitosa? Evidentemente la 2018-2019 en la 2018-2019 este equipo no gana el doblete porque lo del Manchester City fue un punto más porque lo del Manchester City que no tuvo la Champions o la final de la Champions fue espléndido también en Liga ¿Ustedes saben cuántos puntos hizo el Liverpool en la 2018-2019 y no fue campeón? 97 puntos en un total de 30 victorias y 7 empates y no fue campeón pero termina siendo campeón de la Liga de Campeones de Europa al vencer nada más y nada menos ese año que como yo les decía en su momento al otro conjunto inglés al Tottenham entonces allí estamos hablando que en la 2017-2018 este equipo fue campeón fue subcampeón de Europa en la 2018-2019 fue subcampeón de la Premier campeón de la Liga de Campeones de Europa y nos vamos ya a la temporada 2019-2020 que es la actual donde ya es campeón de Premier pero previamente había sido campeón de la Supercopa de Europa campeón evidentemente del Mundial de Clubes así que en este periplo que lo quiero arrancar en la temporada donde pierden contra el Real Madrid 3 a 1 en la final de la Champions hasta hoy en día es el mejor equipo de Europa son tres años donde han estado acá perdiendo una final es verdad y perdiendo una Liga también pero una Liga que la terminan perdiendo en la última fecha les reitero con 97 puntos que no fueron suficientes y eso es lo importante porque cuando tú vayas a revisar el palmarés de la Premier League vas a encontrar el loguito del Manchester City y no el del Liverpool cuando revises el campeón de esa temporada 2018-2019 pero no quiero solo dejarme llevar por el título por los campeonatos porque sí es clave pero este equipo juega bien al fútbol este equipo está consiguiendo ahora los resultados este equipo llegaba a finales y si nos vamos un poquito más atrás del año que yo considero que ya marca al Liverpool como el mejor equipo de Europa un par de años antes en la temporada que llega Jürgen Klopp habían hasta perdido una final de la Europa League donde llegaban como favoritos por cierto así que este club de alguna manera u otra se reinventó 30 años es mucho para una institución como el Liverpool porque en esos 30 años además ha ganado Champions no solo la que ganaron con Klopp recuerden que le ganaron una también al Milan con Rafa Benítez como entrenador y luego tuvo otra final con Rafa Benítez ante el Milan que la perdieron es decir, llegan a finales europeas la que les decía también de la Europa League este equipo tiene la mística en el viejo continente para las competiciones europeas pero la había perdido en Liga que la había conseguido en la Premier por supuesto el Manchester United cuando los jóvenes cuando los que tenemos 30, 35, 40 años hablamos de Premier simplemente pensamos en el Manchester United porque Sir Alex Ferguson nos regaló años maravillosos para esa institución de Manchester y ahora Guardiola y el City también de Mancini nos habían dado campeonatos para el otro club de Manchester pero nunca pensamos en Premier en ver al Liverpool pero siempre lo terminamos viendo en las finales o en semifinales de Champions, de Europa League de cualquier competición europea que se dé pero todo esto lo pongo sobre la mesa para entender lo que significa esta camiseta del Liverpool que pareciera que de la mano del club y de los directivos la han encaminado también en Liga yo soy de los que cree que este equipo ahora es que va a empezar a regalarle más campeonatos a su afición y que simplemente vamos a ver no quiere decir que ganen Champions como el Madrid 3 de manera consecutiva eso es muy difícil pero sobre todo en el torneo doméstico vamos a ver una versión distinta del Liverpool y por qué no verlo campeón de manera seguida un par de veces o por lo menos a ganar el 3 de 4 porque creo que tiene un proyecto maravilloso así que yo quiero que ustedes opinen yo quiero que ustedes me digan si comparten esa idea conmigo que desde la 2017-2018 cuando este equipo perdió la final de la Liga de Campeones con el Real Madrid ya era equipo top y que luego en la 2018-2019 se convierte incluso hoy siendo eliminado en Champions en el mejor equipo de Europa para mí no me hablen de la Juventus no me hablen del Barcelona que había ganado no sé cuántas ligas seguidas en Champions se quedan cortos no me hablen del Bayern Múnich que en Champions también tiene rato que no me regala nada el PSG menos pueden ganar sus torneos domésticos pero para poder convertirte en el mejor equipo en este caso de Europa que es lo que estamos debatiendo tienes que tener torneos magníficos en Champions no siempre ser campeón por lo menos de mi punto de vista pero una final es suficiente para ya meterte en un tope y luego en tu torneo local ser campeón y eso es lo que le faltaba al Liverpool al Liverpool le faltaba ser campeón de Inglaterra este año incluso siendo campeón de Champions no era suficiente porque la liga o las ligas marcan una regularidad por como se juega en Europa donde no hay playoff liguillas, etc. es partidos de ir y vuelta o torneos largos de 30, 32, X cantidad de partidos y allí marcan la verdadera regularidad no fue suficiente en aquel entonces con 97 puntos para ser campeón bueno pero marcó una regularidad tremenda no fue suficiente es verdad pero ahora sí ya yo creo que no hay debate y hoy el Liverpool es el mejor equipo del viejo continente aunque no gane la temporada actual de la liga de campeones de Europa pero va a ser candidato va a ser candidato en la próxima va a ser candidato en la próxima Premier League ya se quitaron un peso de 30 años encima y Jurgen Klopp actualmente va a ser otro debate se los prometo actualmente es el mejor entrenador del fútbol europeo esto fue todo por el día de hoy espero que participen que dejen sus comentarios que se puedan también suscribir a nuestra página El Camerino TV prendan la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que tengamos allí un un nuevo capítulo un nuevo video por lo general también estamos teniendo videos en vivo así que tenemos muchísimo contenido deportivo para ustedes no se olviden los mensajes opinen ¿es el Liverpool el mejor equipo de Europa para Bruno Gómez en este mano a mano conmigo? si lo es espero sus comentarios hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!